No te guardes nunca esto. Cuando tengas ganas de expresar ese bello sentimiento que todos llevamos por besos, no te detengas bien. Porque muchas veces nos sentimos con esas enormes ganas de decir tan importante eres para mí. Pero no lo hacemos, por miedo a sentirnos vulnerables y expuestos ante esa persona. ¿Cuántas cosas nos guardamos? ¿Cuántas cosas enviamos al valle del olvido? Desterrándolas en un para siempre, mientras que nuestro corazón y alma claman y piden a gritos. ¡Exprésalos! Pero no lo hacemos. No te detengas. No sé, ¿quién inventó eso de que si se lo expresas va a sentir poder sobre ti? ¿Cuán equivocados están? Y se supone que lo que los mantiene unidos es el amor. Si no lo hacen, van a lamentarlo mucho. No maten esos bellos momentos. Vivan cada uno de ellos intensamente. Porque quedarán guardados para siempre en la memoria de vuestro corazón.